¿Qué? 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 ¿ ¡Quiero un maldito filete! Si tuviera un filete, imagínate. Un filete crudo y jugoso. Si tuviera un filete, me lo cogería. ¿No te gusta mi comida? ¡Ay, no seas tan insensible! Estás ebrio. No sabes ni lo que estás. ¿Y cómo esperas que me guste la mierda que nos haces para cenar? ¿Estás ebrio o no estarías diciendo eso? Los cocineros del aserradero nos daban donas tres veces al día y jamón de pierna más grande que tú. ¿Estoy ebrio? Ya me oíste. Tú lo estás. ¡Púdrete! Estás ebrio desde la primera vez que te vi. ¿Te gusta mi langosta o no te gusta? Tú eres el que está ebrio. Ya te he visto. Sí te gusta mi langosta. ¡Dilo! 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 No tengo nada que decir. ¡Imbécil! ¡Que Neptuno te dé muerte, Winslow! ¡Oyeme, Tritón! ¡Oyeme! Imploro a nuestro padre, el rey de los mares, que se levante de las profundidades lleno de furia. Olas negras colmadas de salada espuma para sofocar esta joven boca con repugnante suciedad. ¡Asfíxialo! Hinchándole los órganos hasta que se torne azul rebosante de bilis y pus hasta que ya no pueda gritar. Sólo cuando él, coronado con cárdidos, una larga cola, con tentáculos, y también humeante barba, levante su brazo como si fuera una aleta, y su brillante tridente con púas de coral chille en la tempestad. ¡Traviese toda la garganta! ¡Reventándote! ¡No serás ya un saco de carne! Sólo una membrana sangrienta, restos para que las arpías y las almas de marineros caídos picoteen, lo desgarren, se alimenten, y al final te laman y devoren las infinitas aguas del temible emperador. Olvidado por todo hombre, por toda época, olvidado por todo dios o demonio, olvidado incluso por el océano, porque cualquier resto o parte de Winslow, incluso cualquier vestigio de tu alma, ya no te pertenecerá, sino será parte del mar. Está bien, como quieras. Me gusta tu comida.